Nosotros somos los jilgueros de Elamón Y el botorrolito, espero lo compartan en la página de los jilgueros de Elamón Esto que dice compa desde San Antonio de la Cruz, Chalate Dango, suélele Amorcito de mi vida, cuánto me haces sufrir Que no estás viendo mi cielo, que yo me muero sin ti Porque te vivo pensando, porque te alejas de mí Sueño tenerte en mi brazo, y estar juntito de ti Pienso que tarde o temprano, mi amor será para ti Porque eres tuya mi vida, desde que te conocí Por eso es que ando tomando, me confundo entre las copas Hago intento de olvidarte, de mi mente separarte Pero más, me acuerdo de ti Por eso es que ando tomando, me confundo entre mis copas Hago intento de olvidarte, de mi mente separarte Pero más, me acuerdo de ti Entre mis copas, ahí quedó ese bonito tema de antaño ¡Gracias!